Estamos en una situación de alerta global y uno no puede llamarse a engaños. Esto va a producir una escalada. Este ataque por parte de Ucrania en la madrugada del martes, el martes en Rusia, donde lanzó seis misiles ATAMPS, o ATAKNS, no sé cómo suele, pero es así. Lanzó esos seis misiles, cinco fueron repelidos y el último fue dañado. O sea que no produjo daños importantes en una estación de mucho arsenal en la región de Bryansk, de territorio ruso. Entonces lo que se espera, y es la noticia que está bien de última hora, es que responde a Rusia y ya Estados Unidos ha cerrado su embajada en Kiev. Vamos a hablar de esta fotografía geopolítica del momento con nuestro experto, el hombre de los miércoles, el general Damián Arias. ¿Cómo le va, general? Gracias, buenos días, José. Buenos días. Estamos aquí contemplando el mundo. Ahí sí. Y maravillado que te veo luciendo una gorra de las águilas. Yo soy de las águilas y baeñas y estoy un poquito exaltado. Espero que no sea ese alentado que dicen en el campo, porque el que se alienta dice que se muere rápido, porque le hemos ganado tres al ISEI consecutivos. Eso me alegra un poco. Allá se dice peidió al ISEI. Peidió al ISEI. Bueno, fíjense, el momento geopolítico, tal como tú mencionabas, de una fotografía de la situación global, de la situación geopolítica, porque hay que identificar los flashpoints, los puntos de conflicto, los puntos que están encendidos. Lo lamentable es que mucha gente, el Estado llano, la mayoría de la población, no sabe lo que está pasando. Eso es grave. No les interesa lo que está pasando. Y eso es grave. Sin embargo, si hubiese una escalada nuclear, que no la ha habido desde 1945, que no fue una escalada, fue una inauguración que hizo el presidente Harry S. Truman, agosto 6 y 9, sobre las dos ciudades de mayoría cristiana del Japón. 6 y 9 de agosto de 1945. Entonces, el momento geopolítico, ya superada la Guerra Fría, estamos saliendo de la globalización que se está desmontando. Eso no quiere decir que no vaya a seguir las cadenas de suministro y las ventas globales, que siga Amazon, eBay, Temu, Chain, Alibaba, y un viejo enterado. Sí, 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 está claro. Y dice, se no sabe nada del Zabai. Bueno, pero está bien. Entonces, el momento geopolítico no es precisamente para reírse. Es grave. ¿Y en qué consiste este momento geopolítico que tiene en vilo a la humanidad consciente? Reitero, el que no le interesa, por ejemplo, un amigo ayer, en cuanto a darle prioridad a un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana de la República Dominicana, que es apremiante, y preferir un tema como este que estamos analizando, él dice que eso está demasiado lejos y que aquí no va a haber impacto. Paradójico en la era de la información. Yo agradezco su... Y es un hombre muy digital. Yo agradezco su mente tan positiva que lo hace caer en la candidez. Entonces, ¿cuál es el momento? Miren, el presidente Biden, ya con más de 80 años, con 50 y tantos días en el gobierno, porque debe entregarle a Trump, si lo dejan llegar, siguen machacando con esa tesis, y lo dejan recibir el 20 de enero, parece que Biden planea, planeó o no, ya hizo una juzgada, para empantanar a Estados Unidos en una verdadera trampa geopolítica, en un verdadero y probable atolladero nuclear. Párelo ahí, general, porque yo sé que su tesis, y que la dio hace ya unas cuantas semanas, es que posiblemente se esté haciendo algo para que Trump no... No llegue. No llegue. A tomar posición. Y si llega, no puede hacer nada. ¿Qué? Porque si hay una guerra en curso, y ya ha habido bombardeos nucleares. ¿Qué es más increíble o hubiese sido más increíble pensar de que Ucrania mandara misiles de fabricación estadounidense a territorio ruso, si eso se hubiese dicho hace dos días atrás o... Impensable. Impensable, ¿no? Pero pasó. ¿Qué es más increíble? ¿Eso o que no dejen llegar a Trump el 20, que lo eliminen? De las dos cosas, ¿qué es más? Mira, en el mundo demencial que estamos viviendo... ¿Y qué impacta más a la humanidad? Cualquier cosa puede pasar. De esos dos hechos. La humanidad ya no decide. La humanidad somos, como dice Salvador Freitcedo, en la granja humana. Eso se consigue en conferencia en YouTube. Salvador Freitcedo con X, la granja humana. Nosotros estamos ahí como pollitos blancos de laboratorio. Porque la humanidad prácticamente nos están llevando a donde ellos quieren. Fíjense como estos halcones, estos neoconservadores, que los hay también en el Partido Republicano. Claro. No es asunto de partido, es asunto de poder. Están decididos a que se utilice, sí o sí, arsenal nuclear. Porque la disuasión consiste en demostrar que tú tienes tal capacidad destructiva que no te conviene adversarme, no te conviene atacarme porque te puedo demoler. Eso es la MAD. Dice MAD, que significa loco en inglés. Loco, exacto. O sea, es una destrucción mutua asegurada. Eso es una garantía de la supervivencia. Entonces, eso hace y sostiene lo que se llama el equilibrio estratégico. Los cinco estados, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China, la India, y Francia, China y Rusia. Ajá, Rusia. Pues se presume, o nos han demostrado, que no pelean en sus territorios continentales. Entonces, ¿qué se inventan? Una guerra proxy. Esta copa es China y esta taza, esta tacita es Taiwán. El próximo atolladero que viene, luego de completar el primer cuarto del siglo, es en Taiwán que viene el problema, según puedo ver, porque el Oriente Medio seguirá ardiendo. Estamos acostumbrados a esos fuegos, esos humos y esas explosiones. Entonces, el escenario es Ucrania. Anoche, luego, cuando uno se acuesta, comienza a pensar, ¿me pasa eso? Entonces, me desvelo. Y quería levantarme para buscar el libro de Spiñu Brzezinski, de El Gran Tablero Mundial, publicado en 1997, cuando China estaba apenas levantándose. Y ahí en la página 120, él da siete, seis o siete síntomas o características que debe tener China para convertirse en lo que es ahora. Todas se cumplieron. Entonces, en uno de esos capítulos que se llama El Caldero Euroasiático, como en la página 80 por ahí, ahí él describe lo que sería una guerra en Ucrania, publicada en el 97, o sea, que hace 24, veintitantos años. Lo que sería una guerra en Ucrania, ¿por qué? Porque de los tres factores de la geopolítica, son historia, geografía y economía, los tres son editables, pero colocaron, y pongo un ejemplo, Dios colocó, porque yo soy creacionista, una creación evolutiva, una creación que no es estática, una creación que evoluciona. Ahora, lo demostrable, no solo por los fundamentos de la fe, sino por los fundamentos científicos, no debe ser refutado con una teoría, que es un grupo de enunciados, pero no me quiero desviar para allá, porque eso es muy apasionante. Entonces, la historia es editable, porque la cuenta el poder. La otra parte de la geopolítica, que es la economía, también es editable, mire cómo le han metido a Rusia, cerca de 1500 sanciones, bombas financieras, y la desconectaron del sistema internacional, interbancario de pagos, del switch, lo tuvieron que crear, el MIR, M-I-R. Entonces, todos esos elementos son editables. La historia la reescriben, la geografía la varían, porque el poder político fue que dividió a la península coreana, en norcoreanos y subcoreanos, con dos sistemas diferentes, en 1953, por el acuerdo de Panmunjom, y todavía subsisten, pero los coreanos del norte, son tan coreanos como del sur. Claro que en ese proceso, de 70 años y pico, 71 años, de final de la guerra de Corea, pues ha habido mucha colonización epistemológica, mucha transculturación, y muchas cosas, pero un coreano del norte, lo mismo que un coreano del sur, y un taiwanés, es lo mismo que un chino. Entonces, me meto en Taiwán de nuevo, ese escenario de Taiwán, es un escenario que lo están dejando para luego, vuelvo al libro de Brezinski, ahí él narra, algo que fue diseñado, por Dios, que es que colocó a Ucrania, y a, siempre se me ha olvidado el nombre, después de Ucrania, la salida a mares cálidos, Crimea, está la península de Crimea, que son como si a este lugar, a este estudio, le pusieran una puerta, o le subieran bloques, y cerraran para que no haya salida. Entonces, por un principio de supervivencia, Rusia, la Federación Rusa, necesita tener acceso a mares cálidos, necesita esa salida en Odessa, en Crimea. Ucrania. Entonces, se diseñó esa guerra, por la RAN Corporation, Research and Development, que es una ONG, que tiene de lucro, pero se lucran de ahí, explíquenme eso. Entonces, es una guerra proxy, Estados Unidos y Rusia, están en guerra, en el escenario de Ucrania. Ucrania. Ahora bien, una tesis que yo tiré hace dos años y pico, es que, no es que Rusia invadió Ucrania, es que Rusia le abrió la puerta, a esas potencias globales, para, porque, la OTAN está metida en Ucrania, Estados Unidos está metido en Ucrania, y no son invasores, porque el problema es la narrativa, de nosotros somos los buenos, y aquellos son los malos. Entonces, llegó un momento, en ese atolladero, en ese matadero, comenzó en 2014, luego en 2015, los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, que fueron nati muertos, la misma Merkel lo dijo, esto no va a funcionar, nadie cumplió, tumbaron al presidente Yanukovic, de Ucrania, a Víctor Yanukovic, vinieron los bombadeos, y la represión, a las regiones del Donbass, a Donetsk y Lugansk, que proclamaron su adhesión, es como que hay un mall enorme, y tú vives en el medio, y aquí hay un ventorrillo, que vende cigarrillos, una paletera, guineo, y botellita de agua, tú te vas a ir para el mall, y no le vas a comprar, a esa pobre paletera, que está ahí, entonces eso fue lo que hicieron, unirse a la Federación Rusa, porque son, no hay una fuerza más grande, que la fuerza civilizatoria, que la fuerza cultural, fíjense que Zelensky, tuvo que ponerse a aprender, ucraniano, que es una variable, es un dialecto ruso, porque Rusia, nace en Kiev, primera ciudad rusa, en Ucrania, el ombligo, desde el año 862, cuando Legna Gorot, logra unificar, a los pueblos eslavos del norte, y los del sur, entonces, el escenario es Ucrania, sáquense de la cabeza, por favor, la propaganda, de que la invasión, y la que se yo, yo no apruebo, es invasión rusa, es una invasión, pero yo no apruebo, por pisar el territorio, pero yo no apruebo, incluso, quien la capital, no era un objetivo, es táctico de ello, estratégico tampoco, entonces, Rusia es intomable, hay una diferencia, tremenda, en cuanto a que, aunque en Ucrania, en Ucrania, Kazajstán, y no me acuerdo, en otro sitio, tres lugares, que eran las repúblicas soviéticas, es donde están, los principales silos atómicos, y recuerden, que aquel incidente, yo no sé si ustedes, eran bebés en ese tiempo, de Chernobyl, eso fue, en Ucrania, eso fue en Ucrania, entonces, ahora, el presidente Biden, casi dejando la Casa Blanca, en que consiste el problema, luego de este exórdico, si se quiere amplio, no, yo siempre me gustan, las respuestas amplias, pero interesante, lo de la, occidentalización, obligatoria de Ucrania, si, si, para nosotros, ahora Ucrania, oh, rojo occidente, Ucrania, de Irlanda, de Irlanda, de Irlanda, Ucrania es uno de los nuestros, oye, que el occidente, lo han extendido tanto, en mi libro, historiofagia, yo tengo un capítulo, se llama, nociones de occidente, publicado en 2011, aparece todavía en Amazon, en que consiste, en que occidente, ya no es, un punto cardinal, sino, un entorno geopolítico, un estilo de vida, entonces, tú ves que, que Ucrania, es toda una construcción, es el país más corrupto de Europa, pero, coge un vuelo desde Ucrania, para Reino Unido, ve cuántas horas, y dice que todo es Europa, pero nada, dijeron que es Europa, vamos a respetarle eso, entonces, Biden, sin pensar, o quien gobierna, en Estados Unidos, que no se sabe quiénes son, agarra, y dice, autoriza, que los misiles, ATAMS, que es casi, que es casi improduciable, pero son, es una sigla, de largo alcance, sean utilizados, por Ucrania, ellos mismos, se los suministran, son bastante caros, bastante costosos, para que Ucrania, entonces, bombardee a Rusia, bombardee a la misma Moscú, como centro del poder político, Moscú, que no pudo ser tomada, por Alejandro Magno, Moscú, que no pudo ser tomada, por Napoleón, Moscú, que no pudo ser tomada, por Hitler, entonces, ya con el cambio tecnológico, que estamos en la guerra, en la era nuclear, ahora, Zelensky, agarra, sin sentido, de la historia, porque yo tengo la tesis, que Zelensky, quizá lo maten, pero Zelensky, es posible que salga huyendo de ahí, con varios maletines, llenos de dólares, y se vaya, a alguna de las casas, que ha comprado ya, con millones, incluso tiene una en la Florida, una en Dubái, y una en Egipto, bueno, se lo merece, pero no casita, se lo merece, bueno, ya hay que ver, si su suelta, a ser un comediante, que se ha mantenido ahí, buen actor, buen actor, buen actor de reparto, y sus patrones, él le ha cumplido, y siempre con su polochecito, hasta en el, fue en diciembre del 22, o 23, a la Casa Blanca, yo pensé que iba a ir con un abrigo, fue con polochecito, como ese que ustedes tienen, yo siento que él se pone, color como chocolate, medio marrón verdoso, eso es una pena, más nunca vuelve a hacer un chiste, pero es que, mientras él está en ese papel, ellos se ponen algo, que lo identifique, que tú no ves Rafael Correa, que se ponía, unos cositas a colores aquí, que son de una tribu, de allá del Ecuador, yo estuve en Ecuador, en 2012, yo soy correísta, sí, Correa, por ejemplo, yo soy correísta, el presidente de Evo Morales, se ponía, también, habla autóctono, él es de los Aymara, Aymara, y también, el presidente Zelaya, no se quitaba un sombrero, Pedro Castillo, el que tumbaron en Perú, no se tumbaba un sombrero, y este, mientras que no lo tumben, si tú lo ves un día, que aparece con una ropita diferente, lo tumbaron, o se mandó, y la presidencia de Zelensky, concluyó el 21 de mayo del 24, o sea, que él es un presidente de facto, es como los que están gobernando en Haití, entonces, para ya aterrizar en el punto, el punto grave, el momento Waterloo que vive la humanidad, consiste en que el presidente Biden, autorizó a Ucrania, a lanzar esos misiles de largo alcance, que pueden transportar ojivas nucleares, entonces, uno ve la reacción del ex primer ministro, creo que de Dinamarca, que está ahora, Marrute, que está, de Holanda, de Holanda, de Países Bajos, que está como jefe de la OTAN, vemos las declaraciones de Olaf Scholz, que está saliendo vergonzosamente, de canciller de Alemania, canceló como represalia, rompió la soga por lo más estrecho, a su ministro de Economía, hace unos 15 días, y ahora tiene que adelantar elecciones, y ahora hay una coalición semáforo, que están unos supuestamente liberales, unos supuestamente conservadores, está el Partido Verde también, para ver si arman un muñeco, y forman gobierno, para que Olaf Scholz, salga y caiga, en el zafacón de la historia, donde lo están esperando, entonces agarra, sin preocuparse por su economía, que está en el suelo, y se pone a amenazar a Rusia, si ellos dependen de Rusia, está aprobado, amenazar no, un ataque, Sí, sí, que ellos van en coaliciones, Europa enloqueció, arrastrada por la administración Biden, a una guerra ajena, y no miran a su economía, Mario Draghi, el presidente del Consejo de Ministros, hizo una propuesta, pero ¿a quiénes le dirigen? A los mismos malos gestores, que han acabado con Europa, a la von der Leyen, y toda esa gente, de 800, es con 8, cuántos miles de millones de euros, entonces, el motor, los dos motores económicos, de Europa, comenzando por Alemania, y luego Francia, Alemania es lamentable, 37 fábricas, con datos de hace como 12 días, de automóviles, ya habían cerrado, las Mercedes, y todas esas cosas, incluso, están buscando, porque yo vi en China, unos Mercedes, hechos en China, excelentes, no me monté en ninguno, pero vi, como un depósito, que tenía como 8 mil Mercedes, de esos 10 mil, eso es normal en China, porque en China, todo era mucho, y, ya la Volkswagen, quebró, y la cerraron, y, creo que fue, que, China compró, no sé si fue en la Dodge, algo así, una de esas empresas, norteamericanas, entonces, hay una quiebra, hay un default, en la economía, hay una estanflación, hay una inflación, galopante, la productividad, en Europa, está por el suelo, ¿por qué? Porque ellos, se pusieron de modernos, a, a abortar, España, el primero, comienza en el 82, después de la muerte de Franco, y entonces, ahora no hay quien para, las manos, que van a hacer el trabajo, entonces, tan pronto, tú duras, 20 años, y más 42, como el caso de España, aplicando una política abortiva, señores, tú, tenemos, vamos envejeciendo, constantemente, yo era un adolescente, hace poco, y ahora, yo soy un señor, y me dicen, don, y yo, ¿con quién es que hablan? Pues sí, entonces, entonces, eso, España está desgarrada, Europa está desgarrada, la locomotora industrial, económica, tecnológica, incluso, era, era la Deutschland, era German, era Alemania, y está en el suelo, ya no hayan que hacer, entonces, esto siempre le ha convenido a Estados Unidos, es, bueno, a Estados Unidos le interesa, en su caída, arrastrar, a la Unión Europea, claro, siempre ha sido así, completa, que la Unión Europea, barra, OTAN, porque es el problema, primera guerra mundial, el desastre de Europa, segunda guerra mundial, y todo eso, y van a pelearla allá, sí, y todo eso representó, una, un ascenso, en los Estados Unidos, mire, yo tengo la tesis, ya que tú tocas el tema, que, la primera guerra mundial, fue inspirada, para, desbaratar, la dinastía de los Romanov, en Rusia, pero también, la eliminación del imperio otomano, que tenía como seis siglos, imperio musulmán, entonces, vino, eso se logró, en la primera guerra mundial, y pusieron el mandato, sobre Palestina, 16 de mayo, de 1919, el acuerdo, Sais-Pickup, y en la segunda, fue como para, sellar, que ninguna, potencia, europea, aspirase, a la gobernanza, global, o mundial, en ese tiempo, y eso se conjura, y la marca más grande, es la rendición incondicional, de Alemania, la misma Alemania, de que estábamos hablando, hace unos minutos, ahí se sella, claro, que ellos hayan, y estoy leyendo ahora, Liderazgo, un libro que recomienda, de Henry Kissinger, donde habla del proceso, de liderazgo, del hombre que llamaron, el anciano juvenil de Europa, Konrad Adenauer, que con 94 años, gobernaba Alemania, aceptó con dignidad, la rendición incondicional, aceptó el plan Marshall, se alineó con Estados Unidos, perdonó a sus enemigos, y demostró que ese hombre, tenía una capacidad, política tremenda, Konrad Konká, se desarmó, Adenauer, también tenía que desarmarse, y en esos acuerdos, me llama la atención, lo maravilloso, como hablan al revés, en cuatro zonas desmilitarizadas, no estaban desmilitarizadas, estaban llenas de militares, porque eran zonas de ocupación, pero te lo dicen al revés, entonces, lo que hay en Ucrania, es una guerra proxy, donde para mí, la verdadera víctima, de las potencias mundiales, y de la Unión Europea, y de la OTAN, perdón, barra Unión Europea, eso es lo mismo, pues es Ucrania, porque es en el escenario de ella, donde han diezmado, a toda una generación, muchos jóvenes, se están incluso mutilando, dándose balazos en pierna, amputándose pierna, para seguir bien, viviendo como cojos, y no ir al campo de batalla, a morir enteros, ¿qué va a hacer Putin ahora? Ahora, ya Ucrania, el escenario es que Ucrania, ya lanzó los ATAMSE, contra Rusia, contra Moscú, porque el objetivo, en Moscú, por supuesto, por el simbolismo, por la tradición, sería maravilloso, para ellos destruir, la catedral de San Basilio, o destruir el palacio del Kremlin, qué sé yo, con esa, con esa arquitectura, tan retorcida, que parece en helado, parece en helado de barquilla, y esas cosas, pero con una belleza, y un colorido único, y ciudades tan tremendas, como San Petersburgo, y ciudades, donde está el mejor ballet, del mundo, el ballet Quiroc, y donde está la ciudad de Xochitl, que es una ciudad bastante occidental, bastante moderna, que dice Putin, que esa es su ciudad preferida, aunque él nació en San Petersburgo, eso quisiera destruirlo, Estados Unidos, quisieran destruirlo, como destruyeron Irak, los símbolos de la civilización, acabaron, eso es increíble, destruir, que eso tiene, hubo un norteamericano, se veían los soldados, con las estatuas, en su guerra de civilización, señores, lo simbólico, tiene un elemento fundamental, en la conformación, de la identidad nacional, no hay nada más trascendente, que lo identitario, que lo cultural, en la cédula, de los pueblos, en su esencia, rompiendo esos símbolos, del Irak milenario, pues ellos estaban logrando, destruir identidad, incluso piezas, que son patrimonio, de la humanidad, cuando yo hice el sexto curso, yo me acuerdo, que vi una imagen, en un libro, de historia, que decía, Azurbanipal, matando a un león, eso es un, un grupo escultórico, por eso lo destruyeron, fueron a la ciudad de Palmira, y acabaron, con los obeliscos, con las estatuas, practicaban tiros, con los monomáticos, si destruyeron, vamos a destruir eso, entonces la simbología, es trascendente, porque un país, sin tener mitos, sin tener, como el mito de la Siguapa, aquí están, en Dominicana, destruyendo, todo lo identitario, lo están destruyendo, de una manera inducida, es decir, que los jovencitos, que nazcan, en el 2028, no van a tener idea, de identidad, de quienes son, entonces, el momento geopolítico, reducido es, que se autorizó, el presidente Biden, casi entregando, la Casa Blanca, menos de dos meses, en el puesto, debe entregar, enero 20, a Trump, autorizó, el uso, de esos misiles, de largo alcance, contra Rusia, es como, un pleito, entre, entre China, Taiwán, es como un pleito, que, un barrio de Santiago, por ejemplo, el barrio, sin fuego, sin fuego, muy grande, el más grande, sin fuego, es Santiago, oeste, sin fuego, por eso no lo puse, de ejemplo, pero, por ejemplo, ni baje, Pontezuela, fajarse contra, contra todo el Cibao, o contra todo Santiago, es decir, la, y que los, de los negros de Azo, si te llaman los negros, se fajen con Azo entera, o se fajen con Barahona, o se fajen con el país, es decir, no hay poder relativo, de combate, impensable, Ucrania sola, no podía, pero ya la OTAN entera, barra Estados Unidos, está metida, en la guerra, eso va a traer, una respuesta, hay que ver, si los misiles, de largo alcance, van a tener, nada más, la capacidad, táctica, de destruir, podrían tener, también, usar las bombas, de racimo, que están prohibidas, en más de 140 países, sin embargo, Estados Unidos, no firmó, y Reino Unido, tampoco, y Reino Unido, le mandó, un viaje de bombas, a Ucrania, en esta guerra, de telemaratón, de sponsorship, de patrocinio, que se está desarrollando, en Ucrania, esta guerra, extraña, entonces, si la respuesta, si el ataque, es nuclear, sería bastante, devastador, porque Ucrania, va a buscar, darle lo más duro, posible, a Rusia, y si Rusia, desata, un ataque, preventivo, porque hay un detalle, creo que se me olvide, y me excusa, y le agradezco, que me han dejado hablar, fíjense, Putin, se vio obligado, sabe que esos países, que tienen capacidad nuclear, aquí, por ejemplo, en Dominicana, no hay plan para nada, no hay nada planeado, todo es, según el color, del presidente de turno, y lo que él piensa hacer, mira, vamos a hacer, así, dele para adelante, pero esos países, tienen, no solo un protocolo, sino tienen, una doctrina, de seguridad nacional, entonces, eso tiene un protocolo, que se llama, de disuasión nuclear, ese protocolo, después que comenzaron, las hostilidades, la guerra, la escalada, en Ucrania, pues ha sido variado, dos veces, en un mes, el mes de octubre, o contar ahora, que estamos a 20 de noviembre, aniversario de la muerte, de Francisco Franco, y Bahamón, de caudillo, de todas las Españas, pero también, fecha de la muerte, de mi abuela, el mismo 20 de noviembre, de 75, o el mismo año, la misma fecha, la misma fecha, yo me acuerdo, de Franco, por lo grande que fue, y de mi abuela, por lo desgraciado que fue, el diablo, pues si, han tenido que variar, la doctrina, de disuasión nuclear, porque, porque se ha dado, un hecho, que decía la doctrina, hasta hace, cinco días, de Putin, la doctrina rusa, decía, que ante, el inminente, ataque, o ante, ante el ataque, ¿verdad?, de una potencia, nuclear, pues Rusia, se verá obligada, a responder, en los mismos términos, hubo que cambiarlo, ¿por qué?, porque ahora, un país, sin capacidad nuclear, como Ucrania, pero que podría tenerlo fácil, por las instalaciones, del tiempo soviético, que están ahí, eso yo no se lo he oído decir, a nadie, podría tener capacidad nuclear, incluso ellos, quieren entrar a la OTAN, pero, yo sé que la OTAN, no lo va a dejar, además, tienen el veto de Turquía, de otro país, pero que Turquía, se está asaltando, ya de la OTAN, porque ya emitió, declaraciones amenazantes, en contra de Israel, y ya está en los BRICS, ya está en los BRICS, ¿entiendes?, ah, bien, ¿qué verdugo ese presidente?, ¿cuál es, receta allí Erdogan?, Erdogan, ¿significar que Ucrania, no es una potencia nuclear?, no, no, entonces, un Estado, ante el ataque, o amenaza inminente, en términos estratégicos, es decir, nucleares, de un Estado, sin capacidad nuclear, pero con las armas, de otro Estado, que sí tiene capacidad nuclear, que en este caso, Estados Unidos, que le ha dado los ATAMS, A-T-A-C-M-S, entonces, hay que ver, qué pasará, en los próximos días, el mundo está en un tránsito, va a ser peligroso, hasta el 20 de enero, ese cambio de doctrina, lo que está diciendo es, bueno, ya Ucrania, la vamos a considerar, como una potencia nuclear, bueno, si está utilizando, buen punto, lo que está diciendo Putin, sí, 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 entonces, la respuesta va a ser consecuencia, por eso, el varió el protocolo, a raíz del ataque, para justificar, es decir, si tú adquieres capacidad nuclear, de una potencia nuclear, aunque tú no lo eres, formalmente, pues entonces, nosotros te vamos a responder, en términos nucleares, pero tú sabes por qué, porque tiene su inteligencia rusa, ellos saben muy bien, que si el arsenal nuclear, ellos lo saben, lo tienen ahí claro, y por eso el protocolo, y están obligando, lo saben, oiga lo que pasa, hay que ver una cosa, disculpe, pero este cambio de doctrina, se dio antes, no, eso fue ahorita, de que se lanzaran los misiles, antes, antes, tan pronto Biden aprobó, pero Estados Unidos, está impuesto todo, tan pronto Biden aprobó, inmediatamente, Putin reaccionó, pero Putin reaccionó, exacto, Putin lo tenía redactado, ahí, él estaba esperando el ataque, entonces, la respuesta de Rusia, a Ucrania, es inminente, si tú le tiras, es que tiene que ser inminente, con gomitas, te van a tirar con gomitas, porque si la desproporcionado, si puede haber algo de ética, en la política, en la guerra, porque la guerra, es para mí, lo más adyecto, la demostración más baja, de retraso, civilizatorio, para mí es eso, porque usted mandar, a jóvenes, a matarse con otros jóvenes, que ni se conocen, y no son enemigos, unos viejos, los mandan a matarse, desde un oficio, que tampoco son enemigos, y se reúnen, por ejemplo, el primer ministro israelí, porque Israel es una excepción, sus hijos están, en la fuerza de defensa, y tienen que, hacer su servicio, igualito, como cualquier otro, pero en Estados Unidos, Clinton, que evadió, el servicio militar, obligatorio, cuando estudiaba en Arkansas, en la universidad, él quitó, el servicio militar, obligatorio, es decir, si tú quieres arreglar, un país, y se puede ver, como militarista, se puede ver, como trujillista, se puede ver, como usted le dé la gana, póngale, el servicio militar, obligatorio, si usted quiere destruir, el país, golpear su, identidad, y golpear, su sentido nacional, nacionalista, pues entonces, quítenle, el servicio militar, obligatorio, entonces, la von der Leyen, le estaba criticando, que sus hijos, no van a la guerra, ¿por qué no van a mandar? Porque tú defiendes la guerra, a veces te matan, a veces te los mandan, en una funda, ¿entiendes? Entonces, ahí no cabe, el concepto moral, entonces, el momento estratégico, es una especie, de una crisis de misiles, 2.0, tal como tuvimos, en octubre, del 62, entre Nikita, Khrushchev, y Kennedy, con la diferencia, general, de que es más grave, porque esos misiles, no se dispararon, ahora es peor, a Rusia llegó, un misil, y un arma, de largo alcance, que, no es, de fabricación, Ucrania, es de una potencia, o sea, por eso decía Maracayorita, que implica ese momento, si que, la comparación, que si atenten contra Trump, o esto, a mí me parece, hasta más grave, que atenten contra Trump, lo que, lo que acaba de hacer Ucrania, es más grave, para mí es más grave, bueno, bueno, ok, bueno, es que, yo lo decía, porque, eliminando a Trump, asumiría, y asuma a otro, el vice, nadie como Trump, J.D. Vance, no, nadie como Trump, no, no, nadie como Trump, quizá, el que asuma ahora, que puede ser su vice, pues, se alinee, sí, porque J.D. Vance, ya ha cambiado, J.D. Vance, ha cambiado de posición ya, él es de las águilas del ISE, ahora en el 28, yo creo que, que Elon Musk, va a ser presidente, va a ser candidato, y probablemente presidente, eso es otro tema, porque así, ahí es que vamos, él está, hasta con lo profético, el que me da el perfil, es Elon Musk, oh Dios mío, y tiene algo poderoso, tiene lo satelital, bueno, los satélites, él amenazó con desconectarle, los satélites, a la OTAN, para que se queden perdidos, no saben para dónde coger los tanques, ni nada, ni los aviones, bueno, pues sí, Elon Musk será candidato, en el 28, pero vamos a quedar con lo de la, yo lo quise decir, primera vez que lo digo, pero pienso hacer un vídeo, sobre eso, un análisis en mi canal, con datos, estoy reuniendo datos, donde esté, lo político, lo económico, ya es un hombre de nivel global, lo conoce el mundo entero, creo que va a comprar a CNN, una buena noticia, va a comprar a CNN, a ver si esa cadena se hace creíble, es un cambio, un cambio de monopolio, bueno, a mí, yo tengo mis reservas con Elon Musk, oye lo que pasa, que ambos han dicho sus agendas, entonces usted coge, un amigo mío, no, yo quiero saber de Trump, pero acá tú tienes nietos, tú quieres que te los eroticen, esos niños antes del tiempo, que Drag Queen vaya a la escuela, ahí al bron, donde están ellos, a enseñarles cosas, que tú podrías ser hembra, y que el Estado te paga, el cambio de sexo, para que deje de ser varón, entonces, si tú quieres eso, entonces tú te vas por el lado de Kamala, porque eso es lo que hay que ver, hay que ver las dos agendas, que están claramente explicadas, pero la persona que, señores, yo dije hace 20 años, con pesar, con dolor, y con respeto, que la cosa, más fácil de manipular, es el ser humano, que somos la cima de la creación, que pensamos, que podemos aprender, que albergamos emociones, y todas esas cosas, que podemos estructurar, que podemos planificar, que podemos ser estratégicos, que podemos proyectar a futuro, pero el ser humano, tú le pones una cosa, ahí en la cabeza, y ellos siguen creyendo, porque no quieren el esfuerzo, del pensamiento, claro, miércoles, que duro, que duro, muy duro, muy duro, me avisa, me traigo para la quinta, me avisa cuando, solo en la quinta, podría salir, vamos a aclarar algo, en Ucrania, no hay, no hay soldados, estadounidenses, hay tropas estadounidenses, pero barra OTAN, y hay coreanos, a favor de Rusia, pero ahí es donde yo iba, entonces una de las excusas, que está dando, el gobierno estadounidense, es la presencia, de los norcoreanos, y que eso viola, de alguna manera, algún acuerdo, no, no, no viola nada, porque norcorea, es un país, los taiwaneses, no pueden ir, vamos, norcorea, es un país, que tiene armas nucleares, entonces aparentemente, ellos quieren, y le mandaron el pulse, Ford, un carro blindado, de última generación, tremendo, ellos quieren justificar, como ah bueno, ustedes tienen soldados, norcoreanos ahí, bueno ya, están involucrando, una potencia enemiga, con armas nucleares, entonces, es una de las excusas, morales, para justificar, esta agresión, ahora lo que tienen, que ver las potencias, si los líderes globales, tienen algo de sensatez, es ver, que si se desata, una guerra nuclear, que sería la guerra, más breve, son guerras cortas, porque la destrucción, es tremenda, si este le tira, y aquel le responde, con un par que queden, en un búnker, y le responden, en términos nucleares, habrá una destrucción, masiva, mutua, recíproca, entonces, el mundo, partes, grandes zonas del mundo, serían inhabitables, por la contaminación, y el pasivo, que deja, eso es lo que ellos no ven, ese desastre, que se convertirían, en zonas, que no se pueden habitar, ahora yo tengo, una tesis peligrosa, y es, que, como, que, en territorio, norteamericano, en muchísimos años, que no hay guerra, ellos fueron a Vietnam, 10 años, a pelear para allá, fueron a Ghanistán, a pelear para allá, en Rusia, no pelearon, e invadieron, a Ghanistán, el 24, de diciembre, del 79, duraron, hasta el 89, Reino Unido, fue a pelear para allá, ahí no ha caído una bomba, Alemania, y la única bomba, que cayó, se la tiraron ellos mismos, en las torres gemelas, exacto, yo tengo una tesis, que cuando yo, vivía en Washington, yo vivía, dándole mente, yo ven acá, y si eso, que ellos llaman, terroristas, un equipo, de verdad, de eras terroristas, por eso, si tú te paras, en el distrito, por ejemplo, en DC, no hay estaciones de gasolina, no la permiten, y a veces, en el mismo puente, los puentes, son varios, sobre el Potomac, pero hay uno que tiene dos leones, que ahí fue que hicieron la caminata, cuando iba a enterrar a Kennedy, que Jackie Kennedy le hizo a pie, que tiene dos leones, que lo brilla la ciudad, que son de bronce, creo que el George Washington, se llama ese, sí, George Washington, ese puente, se me fue la idea. no está hablando de que, Estados Unidos, nunca ha sido atacado, en DC, no hay, plantas de gas, son impensables, y a veces, hacen chequeos, de vehículos, a veces tienen, unos tanquecitos, unos cilindritos, así que cogen como 30 libras, que se utilizan para el broil, para lo, para la parrillada, sí, entonces, ahí hay, tú te paras, en un vehículo, y en poco tiempo, debajo de la tierra, te sale un patrullero, se te pone atrás, ya te depuró la placa, ve que tú haces ahí parado, y si es una van, de esa blanca, como se ven en las películas, y si algunos terroristas, agarran, y arman, explotar, una bomba nuclear sucia, es decir, de fabricación casera, un handmade, un shotgun, nuclear, en Estados Unidos, en DC, en la capital, porque, de tantos, ataques terroristas, ficticios, de falsa bandera, y construidos por Estados Unidos, como el mismo, un incidente que hubo, en los tiempos, de, de Kennedy, el main, el main, no, no sé, fue, ahí mi madre, no me acuerdo, el sitio, pero fue un asunto naval, ahí, eso fue una, una creación, eso fue, no fue Bellos Pics, no fue Bahía de Cochino, fue la otra, que ahorita, me acuerdo, si no, ya no acaba el tiempo, que querían culpar a Cuba, no era, sí, sí, ahí fue que lo implicaron, pero yo, pasaron vergüenza, en la tentativa de invasión a Cuba, en la Bahía de Cochinos, en el 62, entonces, si, le hacen un atentado, que sea real, a Estados Unidos, en la capital, porque es posible, como hay tantas personas, de esos países, que han sido pateados, golpeados, invadidos, aplastados, arrasados, por Estados Unidos, quizá algún día, en territorio norteamericano, hagan, yo tengo esa tensión, hace como 10 o 12 años, hagan un, un ataque terrorista, real, no un montaje, como el que hicieron, en la torre de Pela, y el que hicieron, en el Pentágono, que fue un misil, que le bombardearon, a un ala del Pentágono, ahí no hubo avión, nadie vio avión, yo fui, he ido al Pentágono, una sola vez en mi vida, Navidad, diciembre, de 2010, y me acuerdo, que había un miembro, del Navy, que caminaba, con Michael Johnson, para atrás, explicando, haciendo el moonwalk, y en mi mal inglés, ligado, con mi mal español, yo le pregunté, que por qué no exponen, en el, porque tienen museo ahí, por qué no exponen restos, del avión, que, que explotó aquí, el 11 de septiembre de 2001, y él dijo, no, no tenemos ningún comentario, sobre eso, porque aquí no hubo ningún avión, y le metieron un misil, sin importar, los militares, que estaban trabajando, ahí, porque fue un día, que día fue el 9-11, fue un martes, fue un martes, martes, eso tiene una simbología, el dios de la guerra, Dios mío, incluso a Trujillo, lo matan, martes 30 de mayo, el dios de la guerra, eso tiene su simbología, y el 9-11, ni se diga, hay una revista, Newsweek, que era muy famosa, Live, Time, Newsweek, que se ve, a Nelson Rockefeller, que fue candidato presidencial, creo, con Nixon, o vice, o rival de Nixon, y está sentado, que se le ve el reloj así, en un escritorio, se pone en su oficina, y se ven las torres gemelas, por el ventanal, y está muy sonriente, con las manos así, la hora que tiene el reloj, lo pueden buscar, en las 9 y 11 minutos, el 11 de septiembre de 2001, hacía exactamente 60 años, que el coronel del cuerpo de ingenieros, del Army de Estado, sino que es el ejército, estaba dando el primer Picasso, en 1941, para la inauguración, del edificio, el Pentágono, que no queda en Washington, sino en Virginia, exactamente 60 años cumplía, del inicio, de la fabricación del Pentágono, y ese mismo día, le volaron esas cosas, mi madre, oh, bueno, señores, se alinearon los planetas, bueno, la verdad es que, viene una alineación ahora, es preocupante, es preocupante, el poco interés, que ha mostrado, la opinión pública, sobre los hechos, que están pasando ahora mismo, la opinión pública de donde, la opinión pública mundial, o sea, la gente, la gente, los expertos, los entendidos, están hablando, es una minoría, siempre la masa, no sabe, eso, la masa, paradójicamente, que estamos en la época, de la información, donde todo el mundo, tiene la información ahí, y que, los que, usted, que es un gran lector, un historiador, sabe muy bien, todas las expectativas, que creó en la masa, en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial, donde, en todos los sitios, todo el mundo estaba pendiente, de lo que estaba pasando, todo el mundo, barberías, panaderías, los libros de historia, están llenas de esas anécdotas, de la gente abarrotada, los periódicos, la gente en la calle, la mayoría norteamericanos, no quería guerra, entonces, hicieron el montaje, de Pearl Harbor, que es la bahía de Oahu, O-A-H-U, el 6, el 7 de diciembre, 1941, y yo me pregunté, pero en el 40, yo siempre he sido seguidor, del cine, ya yo no voy a, ya yo no voy a cine, porque ya, tanta tecnología, ya no hay actuación, pero cuando, yo veo cine, cuando había cine, incluso había un cine, aquí en la calle, Noel, nos subí por Noel, que se llamaba, ay Dios mío, cine colonial, y daban, películas, creo que los jueves, a un peso, iba yo, y ahí yo vi cine, como el tambor de hojalata, las bicicletas, son para el verano, un hombre llamado, Flor de Otoño, yo vi cine de calidad, cine de autor, que todavía se sigue siendo, se sigue siendo cine de autor, pero no se pasa en el cine, sí, pero ya en el cine, no lo pasa, mucha espuma para vender, sí, entonces, ¿qué hicieron? yo me decía, pero ¿cómo va a ser, que van a tener, en 1941, estas imágenes, tan vívidas, del ataque sorpresa, sobre Pearl Harbor, sencillamente, la RKO, Colombia Petters, Metro, Golden, Mayer, las principales, compañías, llevaron sus reflectores, y llevaron sus cámaras, para filmar, el ataque, que se esperaba, sobre la bahía de Oahu, el ataque sorpresa, el ataque, supuestamente sorpresa, pero yo tengo un libro, y es un capítulo, que le dedico a mi libro, dando referencias de eso, hubo comunicación, entre el capitán, de la aviación, Minoru Yenda, de la aviación, japonesa, que kamikaze, significa, el viento, de Dios, y hubo comunicación, con general, del army, que estaba, había cerca, de 3000 tropas, y todo eso, lo firmaron, filmaron, con la última tecnología, porque si ahora, todo el mundo, sacará un celular, y lo reporta, lo reporta para el mundo, transmite en vivo, entonces, llevaron las mejores cámaras, para mostrarle, al pueblo, norteamericano, y a la conciencia nacional, y al mundo, la destrucción, que había hecho Japón, a esos, militares, que estaban ahí, en mi libro, yo digo, que buscaban ahí, y hablo, de que en julio, del 41, los activos, económicos, de Japón, fueron congelados, en Estados Unidos, también, que el gobierno, de Franklin, de Lano Ruffell, estableció, campos de concentración, para todo el que tenía, los ojitos así, orientales, y por el perfil, ya lo metían ahí, preso, eso hay que decírselo, el mundo, entonces, vino ese gran montaje, de ese ataque, sorpresa, y entonces, se utilizó, al otro día, en silla de ruedas, que sufría de polio, Franklin, de Lano Ruffell, dice, que ayer, fue el día, más grande, será recordado, en la historia, como el día, de la infamia, y entonces, hace una declaración, de guerra, contra, contra el eje, Alemania, Japón, etcétera, que estaban peleando, en Europa, entonces, en el 41, 7 de diciembre, entra, de una manera, estratégica, conveniente, y oportuna, Estados Unidos, en la guerra, y le va muy bien, por eso, en la década del 50, es una década, de esplendor, de unos carros, enormes, larguísimos, y de todo el lujo posible, y eso fue una cosa, a base de la destrucción, de manera rentable, y concomitantemente, y ayudaban, perdón, a lo que yo estaba diciendo, ahorita, y tú comenzaste, a evitar, el surgimiento, de un liderazgo, potente, a ellos les interesa, una Europa débil, y que Alemania, y Rusia, sean enemigos, exacto, y no, y también le iba a decir, que concomitantemente, Hollywood, por encomienda, del poder, del gobierno estadounidense, producía películas, de propaganda, pro rusa, sí, porque en ese tiempo, ellos hacían películas, sobre la hermandad, entre rusos, y estadounidenses, y hablando, de la grandeza, de la unión soviética, claro, estoy mirando, la grandeza, de la unión soviética, gobernada, por ese déspota, llamado, Yosif Stalin, entonces, otro detalle, en la primera guerra mundial, Rusia y Estados Unidos fueron aliados, en la segunda guerra mundial, Rusia y Estados Unidos fueron aliados, después se pelean, y comienzan, se reparten en Europa, los que vencen, porque los muertos, que es lo que van a repartir. Digo, cuando Estados Unidos llegó a Alemania, ellos los rusos estaban ahí. Y se, claro, llegó primero, a Berlín, a Berlín, los rusos llegaron primero, pero Hollywood dice que no, y Netflix, no, 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 y todo esto loco, pero es pro libertario, que no entiende nada, dicen que, que uno, que el izquierdista es fascista, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que la campaña, perdón, la estructura global, de propaganda más efectiva, millonaria y aplastante, la tiene Estados Unidos, la tiene con Hollywood, y la sigue teniendo, con sus canales de televisión, con sus periódicos, que todavía siguen, con las redes, y toda esa cosa. Con el sueño americano. El American Dream, que el sueño americano es verdad, en realidad, porque si nos vamos a 1640, cuando John Wintraub, que es uno de los pensadores evangelistas, que llegaron en el Mayflower, a las costas de lo que es hoy, Massachusetts, Massachusetts no es, ese término no es inglés, es de los indios. Exacto, Massachusetts. Boston sí es, New England, por supuesto. Exacto, pero Massachusetts eso es. Él es el que diseña, habla del destino manifiesto, dice, la nación americana, esas 13 colonias fundamentales, fundacionales, que vienen de allá, de Reino Unido, en una supuesta revolución, porque para mí que eso fue, una revolución cortés, es una forma neocolonial, que creó, el imperio británico, que lo construyeron tres reinas, una reina soltera, la reina virgen, Isabel, otra reina casada, Isabel II, y la reina viuda, la reina victoria, que gobernó 75 años, hasta 1901. Entonces, ellos lo que hicieron fue, manden a esa gente, que eran unos pilgrim fathers, unos padres peregrinos, protestantes, porque estaban fuera, del ala, política, del Vaticano, que es un poder global, que tiene poder e influencia, y que manda, sobre encima de los estados, porque, el papa, que es el obispo de Roma, que les salen varios títulos, pero uno de ellos, el vicario, philis de, el vicario de Cristo, este papa renunció, en 2015, antes de los dos años, asumir su papado, que fue el 13, de marzo, de 2013, 13, 3, 13, eso tiene que dar, una numerología, peligrosa, peligrosa, y dice Diego Fusaro, un intelectual, que sigo muchísimo, que, este es el papa, neoliberal, este es el papa, que tienen a su cargo, la destrucción, de la iglesia católica, aquí voy a hacer una promoción, dice él, busquen por favor, en mi página, ya tengo más de 15 mil, seguidores, muy bien, me regué, en uno de los últimos vídeos, no voy a invitar a más nadie, a que se suscriban, pero busquen, en YouTube, dice General Arias Matos, una grabación, que yo hice, 31 de diciembre, del 22, del 22, hablando de un papa, digital, un papa de inteligencia, artificial, busquen eso, quien está aquí sentado, modestia, a un lado, es el primer dominicano, que ha dado, la primera conferencia, sobre inteligencia, artificial, yo no he sabido de más, y la tengo ahí, y por ello, me invitó, Julito Jacín, me hizo dos entrevistas, sobre inteligencia, artificial, que están ahí, entonces, los colonos, los Pilgrim Fathers, de los puritanos, John Winthrop, dijo, dijo John Winthrop, un plan, del imperio británico, claro, que está, el único loco, que tiene esa especie, soy yo, que, vamos a ver, que esta nación, americana, que estamos formando, tiene un destino, manifiesto, es decir, tiene una orden, de la divinidad, para influir, en las demás naciones, oye, y para culturizar, a todos los pueblos del mundo, eso es el destino, manifiesto, es decir, nosotros tenemos, un programa, un plan, dispuesto, e impuesto, por la divinidad, para nosotros, gobernar el mundo, 1640, por eso, Theodore Roosevelt, en 1905, 1907, dijo, nosotros somos, la policía del mundo, y mi política exterior, es de un, big stick, de una gran macana, habla suavemente, pero lleva, un gran garrote, que eso, pero ya eso, está terminado, que Obama, eso lo, lo, lo repitó, por lo menos, el garrote, el garrote, está más fino, el garrote, usaba las bombas, el presidente, bomba, pero ya el garrote, el garrote, está más fino, Rusia, es la primera potencia militar, ahora mismo, es la primera potencia militar, y nuclear, por supuesto, ahora está, ese punto, yo no estoy muy de acuerdo, porque Rusia, tiene unos años, de desgaste, en sus tropas, en sus armamentos, claro, que tiene industria militar, tremenda, porque los dos países, que más armas venden, son Estados Unidos, y Rusia, eso sería considerado, un desgaste, o un calentamiento, no desgaste, yo me refiero, a que se redujan, las municiones, pero el tema, de las municiones, y de los suministros, de municiones, es vital, en la idea, de la guerra, convencional, estratégica, la que sea, por eso, tú ves que Haití, se está nutriendo, donde puede hallar municiones, por eso, agarraron a la esposa, de un congresista haitiano, hace dos años, con 22 mil cápsulas, en su, en el baúl, de su vehículo, entonces, se sabe, que la industria, armamentística, rusa, aceleró, a tener una demanda, la industria, de la construcción, y formación, de soldados, pues también, aceleró, y le da muchísimas, prestaciones, y seguro, y le dan apartamento, y todas esas cosas, pero la cantidad, de soldados, que tienen aquí, en Ucrania, son unos 120 mil, no es que tampoco, pero si, hay, como Rusia, no lo admitió ella, pero dicen, que han muerto, ya unos 800 mil, desde comenzar, las utilidades, y con unos 800 mil, ¿dijo quién? Hoy el otro lado, dice que sí, que hay muchos muertos, ah no, ah no, si el otro lado dijo, lo menos importante, son los muertos, los muertos, no importan, incluso, en las guerras, tuve, la historia de la guerra, que fue fascinante, leer eso, cada vez, se fue, haciendo, más, más vulnerable, el ciudadano, antes se peleaba, si uno ve la película, de Patrick, con Mel Gibson, usted la pronunció, Mel Gibson, está muy bien, y mi esposa, usted lo pronuncia mejor, que el mismo Mel Gibson, mi esposa, usted sabe, que le tuvieron que traducir, en la primera película, dólarle la voz, porque no se entendía, lo que decía, ni los australianos, no lo pronuncian así, ni los australianos, cuando me vaya hablando inglés, entonces, esas películas, de Patrick, de Mel Gibson, están, yo fui, a Gettysburg, que fue una batalla, sangrienta, en Pensilvania, tremenda, la guerra de secesión, y te hacen, te meten en un sitio, que te hacen una presentación, digital terrible, y fue la batalla, no la decisiva, pero fue, una de las mayores, y ahí se ve, que los soldados, no aplicaban, el abrigo, y encubrimiento, abrigo es, tú esconderte, que no te vea, encubrimiento, es, algún elemento, una piedra, una roca, algo, que impida, que el fuego enemigo, te alcance, entonces, ellos iban a pecho, cargaban los fusiles, con, abancarga, que se carga por delante, porque no había, las balas, o cápsulas proyectiles, como las tenemos ahora, entonces, boom, tiraban esa carga, pero de allá tiraban, y tú ves que mataban, al que estaba al lado, y mataban al otro, y posiblemente, tú eras el tercer muerto, Dios mío, entonces, no se utilizaba eso, porque la guerra, era una cosa, pero antes, se iba a un campo, específico, ahora no, la guerra, el ciudadano, común y corriente, es un blanco, militar, esa es la realidad, sí, antes, antes de, de que terminemos, yo quiero que usted, estamos terminando, yo creo que usted, no lo tenemos inmediato, ah, pero vamos, enmediato, general, yo quiero, yo quiero, yo creo que usted, nos hable, un poco, de dos nombramientos, que ha hecho, el presidente Donald Trump, que es el de, a los nominados, lo nominado, lo nominado, el de Marco Rubio, y el de, Robert Kennedy, bueno, el de Robert Kennedy, tiene un elemento fundamental, Kennedy, es una familia, es un apellido, que decir Kennedy, se piensa, en su tío Robert, que lo matan, el mismo día, en el hotel ambasador, en su papá, en su padre, exactamente, él acaba, de aceptar, la candidatura, por el partido, demócrata, que iba a barrer, había sido, iba a ser presidente, en la presidencia, de su hermano, y también su padre, su, su hermano, su padre, Robert, y su tío Jack, o John Fitzgerald Kennedy, entonces, ese señor, que habla así, porque tiene unos problemas, de una operación, en la garganta, es un hombre, que se pronunció, anteriormente, es de lo poco, abiertamente liberal, que le queda, a Estados Unidos, en su, maltrecho liderazgo, porque hay una deficiencia, de liderazgo, de líderes emergentes, que sean relevo, de los octogenarios, que nos gobiernan, tú ves como, el ser humano, se aferra al poder, en una forma, psicótica, enfermiza, quieren seguir ahí, aquí en Dominicano, todavía Hipólito, y los siguen azarando, las palestras públicas, y Lionel también, que no es tan viejo, pero ya, tú fuiste, no azar tanto, tres veces fuiste, entonces, es el presentar, a Kennedy, quiere decir que, y ya lo dijo, que va a enfrentar, al estado profundo, un estado que lo puede matar, que va a enfrentar, a Fauci, al sudafricano, de esa, organización mundial, de la enfermedad, que construyó, esa gran, alerta, sanitaria mundial, y, designar a Marcos Rubio, quien es de origen cubano, pero es norteamericano, y lo que vaya a hacer, va a ser, como secretario de estado, que es el canciller, atendiendo, a los intereses, de Estados Unidos, eso le da a Marcos Rubio, una trascendencia, y él fue precandidato, tengo entendido, y veo que ha dejado, no he sabido, que ha hecho nada, ni le ha propuesto nada, a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que, muy valorado, parece que también, lo excomulgó, muy valorado, Ron DeSantis, en la Florida, y la Florida, ya es un estado, del partido republicano, muy bien valorado, yo estuve, en uno de los, ciclones que hubo, hace uno o dos años, y con un abrigo, y una gorra, en medio del ciclón, como yo hago, las internacionales, para un canal de Santiago, y estaban pasando, un paquete de, muchos camiones, y efectivos, a la Guardia Nacional, unos camiones, que son como amarillos, son como cremas, entonces, con ese fondo, esos camiones, ahí yo hice, el reporte, de la llegada, de uno de esos ciclones, aproveché, el momento de mi esposa, parqueate aquí, que yo voy a reportar, ahora mismo, desde aquí, entonces, Marco Rubio, depende como él, se maneje, tiene que, adaptarse, a la agenda, que ya, Trump lo ha dicho, el problema, es trabajar con personas, que son herméticos, que no dicen, lo que van a hacer, pero Trump comete, el error de anunciar, todo lo que va a hacer, por eso Biden, le ha metido, esta zancadilla estratégica, para entregarle, un país, en guerra, probablemente, núcleo, los cubanos de Miami, están muy emocionados, con ese nombramiento, con esa nominación, de Marco Rubio, su familia, emigró, de la dictadura, de la dictadura, de la libertad, a Cuba, lo que yo hiciera, uno de los primeros viajes, una visita a Cuba, ajá, si, ir a la calle 8, hay que ir ahora, ir a Santiago de Cuba, yo quiero ir a Cuba, hace tiempo, pero no se ha dado, pero no es por, no es por la curiosidad, que yo tenía, hace 50 años, porque yo era un comunistoide, en ese tiempo, me fascinaron, yo leyendo, el discurso, el intragable, capital de Carlos Mars, es un excelente libro, porque está demasiado difícil, engorroso, 600 páginas, como leía el Quijote, la maravilla del Quijote, son tres tomos pesadísimos, es que es ilegible, entonces, uno leyendo, el manifiesto comunista, y eso es otra cosa, o leyendo, a Marta Harniken, los conceptos fundamentales, del materialismo histórico, así mismo, o sea, yo leí a esa gente, hace 50 años, en 73, en 75, y yo una especie, de comunistoide, en ese tiempo, pero después, yo descubrí, que el comunismo, se lo introdujeron, a punta de bayoneta, a la población rusa, de un autor judío, de Treveri, llamado, Carlos Mars, que no, no se llamaba así, tenía otro, era, él se llamaba, ay mi madre, ahorita me acuerdo, Carlos Mars, Carlos Mars, él tenía un nombre judío, entonces, ya le había muerto, entonces le metieron, eso es todo lo que va, tumbamos, a la dinastía romana, con el Sarni, con la segundo, y le metemos, ustedes van a ser comunistas, pero el modelo, y el personaje, que introduce, por lo menos, dos nociones, la noción, de, de los obreros, proletarios, y el otro concepto, por ejemplo, de plusvalía, de lucha de clases, que están ahí, y están en el manifiesto comunista, por supuesto, y con Marta Hande, que también, todo eso le fue impuesto, y lo fusilaban, en la purga staliniana, la población, que no entendía, esos mujiques, que León Tolstoy, en la guerra de la paz, que se ubica un siglo y pico antes, casi un siglo, no tenían esa conciencia política, ni eran obreros, porque, a la Rusia, que conocemos, llega la revolución industrial, tardíamente, que había comenzado, en la segunda mitad, del siglo XIX, en el Reino Unido, pero no era industrial, era agrícola, Rusia, el manual era para una ciudad industrial, en ese tiempo, significaba, la tierra hambrienta, tenemos que, vamos a seguir, pero hay que hablar de eso, porque en algún momento, hay que reconocer, que ese hombre, ese hombre tan, tan bárbaro, levantó una potencia, en 30 años, si, claro, a donde la llevó, si, es un fracaso luminoso, pero, pero levantó una potencia, el modelo democrático, es una propaganda, que inventaron los griegos, 4 o 5 siglos, antes de Jesucristo, y el sistema, que menos se ha usado, pero es el sistema, que más ha sido impuesto, América Latina, Estados Unidos, le ha impuesto, su modelo democrático, aplatanenlo, en El Salvador, lo apupusan, porque come mucha pupusa, en Uruguay, le dan su poco de mate, en Argentina, también mate, etcétera, y aquí no lo comimos con caña, y aquí hay plátano, y cosas, entonces, ese modelo, es ineficaz, porque, es falso, que el pueblo es quemando, si el pueblo mandara, sería un fracaso, porque los pueblos, las masas, no piensan, y olvidan pronto, lo que estoy diciendo, son cosas terribles, para cierta gente, y también, la inventan los griegos, tantos siglos después, y la comienza, un país esclavista, Estados Unidos, porque Jefferson, Washington, Adams, los padres fundadores, de Estados Unidos, eran esclavistas, todos, después que termina, su primera presidencia, y se suprime, casi un siglo después, 1863, 65, la guerra de la Secesión, Lincoln, que por eso lo matan, pues ellos, él se retira, cuando termina su primera presidencia, pero usted puede seguir, usted puede ser candidato, ya yo hice mi aporte, cuatro años, y me voy a celebrar, patata para allá, y tenía sus esclavos, había esclavismo, entonces, esa democracia, los países, que están arriba, están demostrando, la ineficacia, del sistema democrático, y la eficacia, de la continuidad, el presidente dijo, con esta, nueva constitución, se cierran, 180 años, de continuismo, señor presidente, en la constitución dominicana, el que quiere hacer, lo que le da su gana, cuando es presidente, claro que sí, y ya esa constitución, estaba cerrada, y usted pretende, ser el que le puso el candado, ahorita viene otro, y la abre, porque van a hacer, la clase política, lo que le dé su, gana, con la constitución, dominicana, ya, bueno, gracias al general, Damián Arias, José Maracayo, Edwin Cruz, nos pasamos de una hora, uy, una hora, esta es la quinta pata, en tomo, esto es como, la conversación, la conversación, la parte dos, de la película, de la obra maestra, el momento nuclear, geopolítico, el riesgo nuclear, no, claro, sí, sí, es una broma, es una sugerencia, es una broma, la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, y compartir, también vayan al canal, general Arias Mato, vayan allá, y recuerden, nos ven en el canal 503, de Win TV Opera, el gran santo domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche, y para el Cibao Central, nos vemos en los principales canales de cable. ¡Gracias!